Buenas y bienvenidos a una nueva noticia de Chony Channel, amigos. Hoy podemos decir que Rocío Flores se la ha devuelto muy bien y demasiado bien a José Antonio Aviles. Hay que decir un poco que sí que estamos conociendo otra cara de Rocío que no nos la podíamos esperar. Rocío, tanto que dices que las cosas se olvidan, tanto que dices que no vives de episodios, tanto que dices, Rocío, que hay que perdonar, hay que seguir adelante, pues tú parece que tampoco te estás aplicando mucho el cuento, porque hemos visto cómo una tras otra estás dándole donde más le duele a José Antonio Aviles. Hay que decir que esta noche a Rocío a nosotros no nos ha gustado nada lo que ha hecho, estaba en todo su derecho, por supuesto, pero tenemos que decir que a Rocío a nosotros hoy, pues la verdad que muchas expectativas que teníamos con ellas se nos han caído. Y es nuestra opinión, por supuesto. Os vamos a contar lo que ha pasado. Resulta que en la prueba de recompensa de la semana pasada, todos tenían derecho a pizza, todos los que estaban en su isla, excepto Rocío. Anda, ¿y qué le ha pasado a los Capitán Morgan? Pues que le dio penita y también le dejó que Rocío cogiese media pizza. Pues podéis imaginar media pizza de quién cogió. Pues tenía que robársela a un compañero y en este caso eligió a José Antonio Aviles. Entonces, minutos antes, Barranco se quejaba de que Rocío no pudiese comer pizza y que fuese la única que no pudiese comer. Y decía que si por él fuera le daba parte de su pizza. Pero en el momento en el que vimos a Rocío muy cabreada porque no pudo y al pirata Morgan, qué casualidad, que le dio pena, pues cuando ella vino con el pergamino diciendo que podía robar pizza, entonces ya Barranco se echó atrás y no le quiso dar su pizza. Es más, tanto Ivana como Ana María le dijeron Barranco, tú que le querías dar pizza a Rocío y te quejabas de eso delante de las cámaras, ¿por qué no le das tu mitad de pizza? Y ella, ni corta ni perezosa, dijo que no, que en vez de que se la diese Barranco, pues prefiere robársela a José Antonio Aviles. Hay que decir que Barranco tampoco se la quería dar, su gran amigo. Eso es punto número uno. No solamente le robó la mitad de pizza, sino que además esta noche lo ha dejado sin poder disputar de la prueba de recompensa. Sabemos que José Antonio Aviles, Barranco y Rocío han estado juntos prácticamente todo el concurso. Sabemos que Rocío discutió con él, también discutió muchísimo con Ana María, que lo sabemos todo lo que le hizo pasar a Ana María en el concurso, todas las llanteras que cogió, todos los soponcios que cogió. Y ahora resulta que ha preferido dejar fuera de la prueba a José Antonio, incluso antes que a Ivana, que tampoco ha estado con ella gran parte del concurso. Ni tampoco ha estado con Ana, pues ha preferido dejar a José Antonio Aviles fuera. Que hay que decir que en cambio Barranco había optado por dejar a Ivana. Pero Rocío no, le ha vuelto a dar otra vez la espalda a José Antonio Aviles. La verdad es que José Antonio se ha quedado muy pero que muy cabreado, muy pero que muy disgustado, porque como él dice, me tocan todas a mí. Y bueno, a nosotros la verdad es que no nos ha gustado, porque hemos visto que Rocío lo ha hecho de una manera un poco soberbia. Así que es nuestra opinión, pero como siempre ya sabéis que en Chony Channel vuestra opinión siempre nos interesa. No nos está gustando para nada Rocío, y hay que decir que desde la semana pasada hasta ahora, para nosotros se está perdiendo muchos puntos. Ya que, no sé, la haremos también un poquito subirita frente a José Antonio. Es nuestra opinión. Y nada, como siempre en Chony Channel, agradecemos tu opinión.